El presidente español Mariano Rajoy calificó la situación en Cataluña como disparatada. Buscarán devolver la legalidad y recuperar la normalidad constitucional en toda la comunidad. Desde Madrid yo saludo en la línea telefónica Juan Pedro Manzano que nos tiene más detalles. Juan Pedro, adelante. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, a partir de mañana en unas horas en reunión de urgencia extraordinaria del gobierno de Mariano Rajoy, Consejo de Gobierno, para aclarar cuáles van a ser las medidas concretas que van a comenzar a aplicarse de inmediato en cuanto el Senado español la se apruebe en esta aplicación del artículo 155 de la Constitución española o lo que es lo mismo la intervención por parte del gobierno central en Cataluña. Una intervención que cuenta ahora mismo con el respaldo no solo de los principales políticos opositores españoles sino también con los principales mandatarios de la Unión Europea y que en estos momentos, Yuri, tiempo real, está sucediendo ahora, se le está concediendo el premio Princesa de Asturias a la Unión Europea como institución. Por ello, los máximos mandatarios europeos están ahora mismo aquí en España y a ellos se está dirigiendo en estos momentos el rey de España. Felipe VI ya ha dicho y está diciendo lo siguiente, España resolverá el inafectable intento de la excesión por medio de la Constitución y nunca se va a permitir que ningún territorio español se tenga a la excesión. De modo, Yuri, que así están las cosas. En unas horas sabremos cuáles son las medidas concretas que aplicará Rajoy sobre Cataluña. Pues estaremos muy al pendiente, Juan Pedro. Gracias. Gracias, Yuri. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.